Ando caminando en hojas secas En la mano un rifle, la otra la careta Recoger lo dulce y va a llevar todo aquel que se meta Ando acompañado siempre la maldad Llegaron los fantasmas a tu residencia a joderte la paz Y esta noche es Halloween Riendo mientras se acerca tu fin Y ando poseído comprimiendo el frío Tumbando calabazas, dejando para más caras felices Y en medio del rostro todo descuartizado con cicatrices Todo correcido jugando Ouija Así cuidado donde tú te fijas Light del día al kill pa' las abandidas Te llenan con el cráneo prendido en fuego como Bull Rider Y el tiniebla dando apuñalas como hace Michael Myers Llamo cinco locos en unos móviles Saliendo del barrio a dar vapor de hobby Explotando enanos y no son los de hobby Somos la plaga depurando almas Por el cristal la alma Tricotriz se acabó la calma Esta noche pa'l cementerio te busca un caso serio Y te abrimos una crista como en todos los cuentos de misterio Junto al imperio más cabrón desde el ministerio Dando fuego, dando fuego pa' encima al estereo Llegó la monja del conjuro, los ojos rojos alumbrando en lo oscuro No grito tu nombre pero lo murmuro Dibujando cruces al revés Las sombras no se ven Voy a salir a buscarte a ti ¿Sabes por qué? Me compré una máscara pa' darte fuego Halloween Tricotriz Una máscara pa' darte fuego Halloween Tricotriz Me compré una máscara pa' darte fuego Halloween Tricotriz Una máscara pa' darte fuego Halloween Tricotriz Tricotriz Así que escucha el ritmo Y empeca el sonido que tanta letra Dando vueltas en mi cabeza estoy a punto de la vista Fuera el ritmo No me soporto ni yo mismo Tengo la musa espantosa pa' que se muera yo mismo Salir ya mismo Y a veces me dicen lo mío que Ferdi Está sufriendo síntomas del egoísmo Es lo mismo que hablen tanto de mí A que te saque el alma del pecho Y todos juntos sientan como un exorcismo Ferdi salió de las barreras Siria más raga los rabos Rastra luces de pradera Y enronando el lengua Dale pa' atrás pa' que lo entiendas Quise decir ponte bruto Pa' que el fuego te prenda Así que deja que mi letra te sorprenda Y te deje el embajo tratando de descifrar Juntando pa' tus prendas Las voces del infierno Que ya se abrió el cuaderno Donde dice Ferdi va a darle vapor en to' el invierno Me compré una máscara pa' darte fuego Halloween Tricotriz Una máscara pa' darte fuego Halloween Tricotriz Me compré una máscara pa' darte fuego Halloween Tricotriz Una máscara pa' darte fuego Halloween Tricotriz Tricotriz Quiero detrás de las tinieblas Tantos ambiciosos ¡Apensión! ¡Berdi! Matador le dica de lo que hay ¡Joder! 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 Estamos puesto con ustedes ¡Joder! 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 El combo está poderoso ahora, cabrones.